¿Qué es la terapia intensiva? Te tengo que decir, y un poco disculpe, que cuando uno empezó esta situación, los primeros pacientes fallecidos prácticamente parecían de nuestra familia. El primer paciente ruso, nosotros pensíamos, a ver, entre los dos conversamos y decía, se va a salvar, se va a salvar, y realmente no pudo ser así. Pero bueno, es un equilibrio, yo creo que las parejas eso debe ser lo primordial. Si te lo tengo que describir con una sola palabra, te diría negación y sacrificio. Si no, podría decirte, como dijera, que suave en la forma y firme en el propósito. Bueno, esta es mi mamá. La familia era más extensa, pero milagrosamente o por razón en el destino se ha ido contrayendo y bueno, es mi mamá. No creo que yo haya representado nunca a la suegra esa maléfica. Yo he tratado de ser para él igual que su mamá. Es más, la madre de él le decía que en esta familia, aquí, la madre de él era yo. Y hemos tenido una relación muy buena, él es muy tranquilo, muy cariñoso, es dócil. Y creo que hemos hecho muy buena unión, los tres somos uno. Este es Ariel, el sobrino mayor, desde pequeñito en la familia. Para nosotros es Ricky, o sea, el doctor Perea es en el ámbito profesional, obviamente, ¿no? Es más cercano aquí en la casa, siempre lo ha sido. Y ha sido el padre de todos nosotros también. Siempre ha tenido tiempo para inculcarnos los mejores valores que ha tenido la vida, más allá de su profesión. O sea, no recuerdo haber ido pocas veces al latinoamericano sin él, sin Norca. O sea, insertarme en el mundo de la filatelia por él. Tener ese tiempo para la familia también, a pesar del cúmulo de tareas que siempre ha tenido. Y aunque en estos últimos tiempos haya estado lejano por la carga de trabajo que tiene, siempre ha tenido el tiempo para llamar, para mandar un mensaje, aunque sea, estoy bien, cómo están. Cuando se hacen reuniones de todas las familias, de todos los sobrinos, casi comen ese día 50 personas. Mi especialidad era Pro Frito y a ellos les gusta. Y entonces, pues bueno, ellos ayudan y todo. Seguimos adelante, ¿no? No tiene otra, esta es la familia. El hogar debe ser un puerto seguro. Donde al llegar encuentre tranquilidad, reconocimiento a su cansancio, a su silencio a veces. Casi siempre al llegar está muy hermético, hasta que pasa un rato que se nota que ha bajado la tensión, es que comienza a hablar y a relacionarse. Si no, por eso hacemos silencio, hasta que él puede incorporarse a lo que es la vida familiar.